¿Qué es el Partido Nacional de San Pedro Sula? ¿Qué es el Partido Nacional de San Pedro Sula? ¿Qué es el Partido Nacional de San Pedro Sula? ¿Qué es el Partido Nacional de San Pedro Sula? ¿Qué es el Partido Nacional de San Pedro Sula? La percepción que se tiene de que tenemos un proceso electoral con un sistema electoral corrupto y no solo a nivel nacional, internacionalmente es lo que se dice. Es que hay tres cocientes, el cociente electoral a nivel presidencial, a nivel departamental y a nivel municipal, que se aplica en el caso de los departamentos para la selección de los diputados y en los municipios para la selección o declaratoria de los alcaldes y elegidores. Gracias. 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 Gracias.